El Ministro de Gobierno y Educación, señor Osvaldo Changafilo, señor Intendente de la Ciudad de Zapala, Carlos Copman Irizar, señor Presidente del Consejo de Liberante, Víctor Chávez, diputados provinciales, concejales, señores Intendentes de localidades vecinas, Ministros de Estado Provincial, Gabinete Municipal, integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas, autoridades de la Policía Provincial, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Genari, autoridades del Poder Judicial, autoridades de organismos públicos, referentes de asociaciones civiles, culturales y deportivas, autoridades de referentes de las comunidades religiosas, autoridades educativas y del sistema de salud. Autoridades de la Junta Electoral Municipal, Presidente, doctora Laura Pissipaulo, vocal titular, don Julio Alberto Pichó, vocal titular, doctora María Inés Zavala, vocal suplente, doctora Karina Andrea Pissot, secretario, ad hoc, Marcelo Gustavo Valdi. Vecinos de la ciudad de Zapala, medios de prensa, en este acto de proclamación, que es a la vez una celebración de la vida democracia, invitamos a todos a entonar las estrofas del himno nacional y a continuación las estrofas del himno de la provincia del Nauquén. Vecinos de la ciudad de Zapala, medios de la ciudad de Zapala, 岐阪, medios de la ciudad de Zapala, medios de la ciudad de Zapala, medios de la ciudad de Zapala, ¡Gracias por ver el video! 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 Electoral Municipal, presidida por su titular, doctora Laura Pizipaulo e integrada por la doctora María Inés Zavala, doctora Karina Tizot, don Julio Pichao y el secretario actuante, señor Marcelo Gustavo Barti. Abierto el acto por la señora Presidente en autos caratulados, Departamento Ejecutivo Municipal sobre convocatoria a elecciones municipales, expediente número 01, folio 155, año 2023, del registro de esta Junta. Y considerando que mediante resolución municipal número 31 barra 2023 y número 37 barra 2023, se convocó al electorado de la ciudad de Zavala a comicios municipales en esta ciudad, en simultaneidad con los comicios provinciales dispuestos por decreto 02 barra 2023 para el día 16 de abril del 2023, a fin de llevar a cabo la elección de un intendente municipal, 11 concejales titulares, 11 concejales suplentes, conforme a las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, a los efectos de gobernar durante el periodo 2024-2028. que en la fecha indicada precedentemente se realizaron los comicios y teniendo en cuenta los resultados obtenidos conforme acuerdo número 406 barra 2023, 407 barra 2023 y 412 barra 2023 de la Junta Electoral Provincial, obrante a fojas 202 barra 226, fojas 250 barra 292 y practicado según el sistema DON, corresponde en base a ello la distribución de cargos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 301 de la Constitución Provincial, artículo 102, inciso 6, inciso A, de la Ley Electoral Provincial 3053, estableciendo la nómina de candidatos según las listas oportunamente oficializadas por esta Junta Electoral Municipal y dispuesto por las normas legales citadas y disposiciones vigentes. Por ello, la Junta Electoral Municipal resuelve, primero, declarar la validez de la elección realizada el día 16 de abril del 2023, artículo 303, inciso D, de la Constitución Provincial en la ciudad de Zapala. Segundo, tener por electo y proclamar como Intendente Municipal al señor Carlos Damián Coffman Irizar, DNI 29, 057, 055. Candidato por la alianza Movimiento Popular Neuquino, Unión Popular, Unión de los Neuquinos, Frente Integrador Neuquino, Frente Nuevo Neuquén, Iguales, Juntos, Partido Decinal Renovador, y comunicar a sus efectos al Poder Ejecutivo de la provincia, a la Honorable Legislatura y al Consejo Deliberante. Invitamos al señor Intendente. A su entrega del certificado, el señor Carlos Alberto Coffman, su padre. A su entrega del certificado, el señor Carlos Alberto Coffman, su padre. A su entrega del certificado, el señor Carlos Alberto Coffman, su padre.